Sí, bueno, eso nos ha sorprendido muchísimo porque talento, ya habíamos viendo sus cortos, sus trabajos, realmente se ve como un hombre que tiene cine en las velas, un cineasta, ¿no? Pero luego lo que nos ha sorprendido es que sea una persona tan tremendamente, con lo joven, que es responsable, tan tranquilo, la confianza que le da a los productores, porque normalmente uno de nuestros trabajos es respetarlo, ayudarle que se quede fuera el talento que tiene, aconsejarle cuando lo veamos un poco perdido, que necesite una referencia, pero es que Javier muchas veces, y sobre todo Antonio Meliveo también os puede decir, que muchas veces nos tranquilizaba, o sea, nos tranquilizaba, porque había problemas, estaban en todas, y es una cosa casi al revés que se da normalmente, que el director te dé tranquilidad y tranquilo, que verá, esto lo voy a hacer así, así, va a quedar de maravilla, y efectivamente, se ha ido llevando la película a su lado, nosotros la ofrecíamos con una amplia gama, y él iba cercándolo, y ya veréis que la película tiene una unicidad, una especie de look y de todo, ese mundo cerrado y de todas historias que ha conseguido el director con todo ese equipo, pero sacándolo a lo mejor de ese equipo, al director artístico, al fotógrafo, a nosotros, a los productores, hasta a todo el mundo, el sonido, a la música, ahora con Meliveo trabajará una música muy especial que llevan hablando, que vaya mucho en la película, que es lo que hace un buen autor, o sea, un buen director de cine.